Fernando Jacobo, presidente municipal de Jerez, informó que la deuda que tiene el municipio por diversos conceptos asciende a 62 millones de pesos. Hoy tenemos nosotros una deuda con el Seguro Social de 27 millones y se las puede desglosar específicamente en qué consiste. Consiste 24 millones específicamente en el pago de los derechos de los trabajadores y en casi 3.900.000 que son el pago por, se llama retiro por 60 y vejez. Entonces complementan un total de 27 millones sin accesorios. Los accesorios son los cobros extraordinarios que nos hace el Seguro Social por morosidad o etc. por otro tipo de situaciones. Hoy tenemos esa deuda. Nosotros, puedo comprobarlo totalmente, no tenemos ninguna deuda esta administración a la fecha. Con el Seguro Social hemos pagado ya puntualmente las participaciones que corresponden a esta entidad. El otro punto es el terreno que de alguna manera nos lo dejaron, quizás no como pasivo porque no lo registraron como tal, pero sí dejaron una deuda al municipio porque existen ahí ya bienes muebles de infraestructura hecha para el municipio y que si no tomamos cartas en el asunto podrían incluso hasta perderse en este caso. Esos son otros 10 millones, bueno son 8 millones o 400 mil pesos que conllevan en este terreno. Tenemos una deuda de pasivos con proveedores de cerca de 17 millones de pesos aparte y tenemos otra deuda con Universidad Autónoma de Zacatecas, que son las participaciones que se cobran en los impuestos de predial y otro tipo de impuestos que se cobran en el municipio. El total de la deuda en este momento asciende a cerca de 62 millones de pesos en el municipio de Jerez. Pese a la exorbitante deuda, el Edil Municipal destacó que solicitó a la Secretaría de Finanzas un adelanto de participaciones por el orden de 7 millones de pesos, mientras que la Auditoría Superior del Estado realiza la revisión correspondiente y finca responsabilidades. Afortunadamente hemos estado observando en la parte de los pasivos que nos dejaron y ahorita la intención de nosotros es solicitar solamente adelanto de participaciones por 7 millones de pesos. ¿Por qué tan poca cantidad? Porque la indicación de auditoría fue que fuéramos revisando cada una de las cuentas que nos dejaron en pasivos para que se pagaran aquellas que estaban totalmente solventadas y las demás están en revisión para saber si realmente conlleva el pago de este pasivo y si tiene el trámite específico administrativo para poder justificar el gasto del recurso. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alejandra Márquez.